saludos mi gente como estamos sacudirme aquí que el último review que hice con una camisa negra salían había nieve siempre hay pelos de coco hay tantas razones para celebrar hoy mi gente estamos ya casi a los 3 no perdón a los 2500 estoy muy optimista estamos casi en los 2500 suscriptores esto es tremendo yo creo que el número mágico son 3000 quizás un poco más mágico 5000 pero 3000 ya ya yo he hablado con algunos de mis amigos de estereo fal y cuando les digo que vamos a llegar a los 3000 como que dicen así eso eso es bueno así que seguimos rezando papá dios pero he recibido un apoyo de ustedes increíble y estoy súper agradecido creo que está ya lo he dicho otras veces una gran comunidad si tú te tropezaste en este canal no lo conoces te encomiendo a que vean nuestros vídeos y por favor te suscribas y aprietes la campanita para que sepas cuando salen nuestros propios vídeos hacemos de todo aquí aquí esto es un show de variedad hasta tenemos una serie en tipo netflix que compite con netflix bueno pues hay un par de cosas muy interesantes de los cuales les quiero hablar hoy primero que nada tenemos 4 o 5 patrones nuevos a ver 1 2 3 4 5 desde la semana pasada tenemos 4 1 2 3 4 desde la semana pasada tenemos 4 patrones nuevos así que funcionó el estar lloriqueando dicen que el que no llora no mama así que hemos tenido un buen resultado gustavo villa fidel ortega jesús barrios y carlos de solco y compañía y carlos es un gran ejemplo de aquella gente específicamente como los ingenieros de la nasa están aquí por todos lados los ingenieros de la nasa son gente también y y son audiófilos especialmente yo diría que el 80 por ciento de los de los ingenieros que hacen equipos de música son todos físicos e ingenieros y algunos de ellos que no entran al mundo comercial hacen sus propios equipos también en casa les voy a enseñar el canal de carlos estaba muy interesante vamos a verlo ok mis amigos aquí estamos en la página de solco y compañía ingeniería y servicios en chile como van a ver esto es una cosa increíble lo que hace esta esta la gente lo que hace carlos y su compañía boroscopía de reductor de aerogenerador rodamiento bueno ya me perdí ya no entiendo nada a ver cómo se escucha esto creo que esto no tiene sonido hola vamos a ver si aquí tiene un estéreo la joya del solco por delante y de la mira tiene un picasso muy bien parece un picasso vamos a ver aquí conciertino que es esto no hice este conciertino de corno inglés qué bonito yo reconozco esa grabación con inglés muy bien tiene buen gusto el hombre también para la música vamos a ver este a ver súper 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 interesante hay mucho que ven pero había uno aquí que yo vida a este mira este que interesante manejo de cables y manguera esto es como para trabajo remoto será para para manejo de cuando hay que tratar cosas química desde lejos o podría ser para fabricación industrial automóviles y cosas así de lado con esa música parece como si estuviera bailando yo no sé si ustedes escuchan la música a través de mi audífono o el canal directo mire para allá que maravilla así que carlos y sol por compañía muchísimas gracias por tu contribución a patrón y muchísimas gracias por todas estas cosas súper interesantes a mí esto será ciencia para ustedes pero para mí esta es magia lo que yo veo aquí inspección de rieles de tren y carro muy bien tremendo pues estoy de verdad aquí hay otra cosa a ver esa es la gran mayoría de ellos pues tremendo muchas gracias carlos de solco y compañía por compartir con nosotros pues sí de verdad es una inspiración yo no solamente tener una gran comunidad sino yo poder consumir y disfrutar los videos de nuestros miembros de vez en cuando saco el tiempo para observar lo que ustedes hacen a qué se dedican y a mí me gusta mucho entretenerme con las cosas que hay por aquí en youtube bueno la próxima cosa que les quiero enseñar es una caja que me llegó de Alemania así que esto es un unboxing especial a ver dónde lo puse aquí está y este paquete viene de mi amigo Dominique Wollenweber el que toca con inglés como yo en la Berlín Philharmonic un gran músico tremenda persona ustedes se acuerdan que en la entrevista que yo le hice yo lo soborné aquí le dije tú me vas a tener que dar ese disco de la Berlín Philharmonic direct to disc haciendo Bruckner con Hi-Tink así que yo le mandé a él unos audífonos Fidelio como los que estoy aquí que le estamos haciendo review adiós dónde está mira esos que están ahí que ya tengo el review en camino muy bueno muy bonito esto pues eso me va a llegar otro paquete también de otro oboísta principal de la Berlín Philharmonic que se llama Jonathan Kelly y él me va a enviar el de Brahms que ese es imposible de conseguir a este todavía lo pueden conseguir así que vamos a ver a ver esto que bien que bien que bien lo abrimos por acá DHL bueno que bueno que esta vez funcionó DHL ya ustedes saben el cuento del amplificador de foro que vendía Taiwán y DHL lo perdió abre 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 que tengo prisa vamos esto se ve raro se ve raro no quiero romper nada no romper nada Pedro bueno vamos a abrirlo mejor así ok aquí esta no lo quiero abrir lo voy a dejar así gracias Dominic gracias muchas gracias te mando un abrazo un abrazo que bien aquí esta la séptima de Bruckner con la Berlín Philharmonic y Bernard Heitink Bernard Heitink se jubiló después de esta grabación así que mi gente si eres amante de la música clásica y quieres una grabación direct to disc para aquellos que no sepan lo que es un direct to disc esta grabación se hizo como dice el nombre la orquesta tocó y de ahí fue directo a la laca que se usa para imprimir los discos así que no hay mixing ni hay niveles ni vuelven a rehacer así se fue es una presión tremenda para los músicos de la Berlín Philharmonic porque tuvieron que tocar todo de arriba para abajo una sinfonía de Bruckner que son muy largas y se repiten si se te olvidó tomar la repetición dañaste todo así que es una gran responsabilidad para cada músico de una orquesta de más de 100 músicos de verdad contribuir de la mejor manera dar el 200% para hacer una grabación tan especial como esta a lo mejor esta grabación no es mejor que una que te gusta de Furtwangler o de Mengelberg y ustedes me van a mencionar aquí un montón de directores que les gustan pero esta es especial porque esta fue grabada directo al disco no mezclaron especialmente ni ecualizaron esto va así directo al disco ok así que aprovechen que todavía se consigue no es barato no es barato yo creo que están como en los 200 300 dólares este set pero hay gente que gasta más en disco usado y yo creo que vale la pena pero yo no lo he escuchado así que lo vamos a escuchar es más le prometo que lo voy a poner en algunas de las pruebas que haga de de bocinas y cosas así especialmente para los patreones donde me puedo arriesgar a romper la ley con otro canal que tengo para eso y no y que me lo desmonetizan pues en patreón siempre pongo cosas así y una vez más gracias a esos patrones nuevos que bueno ya vamos acumulando un poquito más de cash para comprar el producto para yo darle review ok bueno entonces además de eso lo que tenemos que hablar es de la batalla por Britania la batalla por Britania que ha sido un montón de trabajo pero lo hemos disfrutado todo ya ustedes saben yo he pedido disculpas por los problemas técnicos o la falta de profesionalismo en como yo lo grabé pero y además de que ustedes también son responsables por los audífonos que ustedes usan o la manera en que ustedes lo tocan si lo tocan en una bocina de de esas de computadora de cuerda pues así va a sonar ok entonces mi amigo nuestro amigo Hagakure del canal me hizo el favor de darme las estadísticas de la votación y es lo siguiente la Harvard sacaron 42.66% de puntuación la Celestion 30.66% y la Kev 22.00% me sorprende un poco el margen que la Harvard sacaron a lo último porque muchos de ustedes quisieron mucho la Celestion y yo entiendo eso yo entiendo eso yo entiendo eso la Celestion son una ganga son una bocina antigua que por 300 y pico de dólares la puedes comprar y si estás en buen estado vas a tener una bocina mejor que la Kev que vale 500 dólares mejor que muchas bocinas de hoy en día es que mi gente yo creo que vamos para atrás vamos al revés yo creo que gastamos más en equipos modernos pero los equipos antiguos sonan igual o mejor nada más que pues te arriesgas a comprar algo viejo donde hay que cambiarle los los condensadores los capacitadores todo eso es un riesgo pero hay muchas cosas por ahí que tú puedes comprar especialmente bocinas tú puedes las Epos ES11 que a mí me encantan que yo hice un episodio sobre las bocinas que me gustaría tener otra vez esas bocinas valían como 900 dólares ahora tú las consigues por 300 dólares y son muy buenas tengo muchísimas ganas de comprar una para darle review esas Teal las Teal que me regalaron que se las voy a dar a mi estudiante en un momento pensé no, no se las voy a dar me voy a quedar con ellas si es que pero es que no tengo espacio ya no tengo espacio para tener más y esas Teal me han sorprendido son tremendas bocinas la coherencia la tridimensionalidad el tamaño de la imagen son espectacular eran bocinas que en los años 90 80 y 90 tenían mucha fama eran muy buenas y con buena razón a lo mejor les hago una prueba de sonido lo que pasa es que los tweeters aun cuando los arreglé se quedaron un poco deformados todavía porque la tela se quedó con memoria del size pero vamos a hacer la prueba entonces ahora de la Harvest así que esa prueba la tengo que hacer quizás la haga esta noche va a ser a oscura van a ver algo pero tengo que buscar la manera de que ustedes no vean ok y vamos a votar por A o B B o A trataré de poner varias cosas me va a tomar tiempo pero para que tengan más que oír ok consiga clásica un poco de jazz un poco de voz como saben tienen que ser cosas que no me desmoneticen pero para aquellos miembros de Patreon habrá otras cosas ok pues si yo creo que estamos sigo trabajando con los audífonos y sigo sigo esperando poder darle review a Juanma te arrepentiste de mandarme esto ¿verdad? ya ya lo voy a trabajar es que tengo mucho que hacer y estoy probando preamplificadores nuevos también porque pienso vender mi audio research y entonces estoy probando un Miyajima y un Rogue y ah y también ayer estuve todo el día visitando a mi amigo Robin Wyatt de Robiat Audio o Robiat Audio viendo todos los setups que tenía tiene unas Clipsch Horns wow yo tomé algunos videos con los binaurales que les voy a compartir y fui a la fábrica de Rogue fui a ver donde hacen los productos Rogue también les voy a dar un video guiado por Marco Ryan el presidente de la compañía y eso va a estar bien bueno así que seguimos para adelante mi gente muchas gracias por su apoyo gracias a los nuevos miembros de Patreon y gracias a todos ustedes los que están comprando la mercancía de Juliet también nos vemos pronto el día ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina